La gente obviamente se preocupa y por estar preocupados no están durmiendo como de cero y las personas, por supuesto, no logran considerar no solo el sueño, la tranquilidad. Los ataques de ansiedad, el estrés generado por el aislamiento domiciliario y el abuso en el uso de la tecnología podrían generar trastornos de sueño y también afectaciones más severas a la salud de la población, advirtió el director del Centro de Terapia Familiar y de Pareja, David Israel Ramírez Zip, quien pidió a los campechanos intentar relajarse y mantener sus rutinas diarias de manera habitual sin recurrir a medicamentos o distractores como la televisión y el teléfono. No solo el sueño, sino hasta el comer, el ir al baño, el dormir en un número completo de horas o dormir de manera continua. Ellos van a empezar a recorrer a un estímulo para estar despiertos, otros van a recorrer a estimulantes para poder dormir, para poder considerar el sueño. El no dormir va a causar distracciones. Recomendó, en cambio, aprovechar el tiempo en familia para conectarse con sus integrantes e incluso con quienes se había perdido contacto. Y creo que es momento de rescatar estos pequeños grandes valores que están dentro de casa, la lectura, el convivio, poder comer juntos, dar gracias por lo que sí tenemos. Con información de Antonio Ramírez, Telemar Noticias. Telemar Noticias. Gracias.